Terminada ya la sequía, llegó el fenómeno de la niña y 200 municipios del país están en alerta roja por inundaciones, mientras que otros 600 tienen alertas de deslizamientos o posibles desastres por el exceso de agua. El IDEAM anunció la transición de la temporada seca a la de lluvia. Se prevé que entre julio y septiembre se desarrolle el fenómeno de la niña que predominaría para el resto del año. La intensificación del fenómeno de la niña se daría entre septiembre y noviembre, siendo las regiones Andina, Caribe y Pacífica, donde las lluvias se registrarían con más intensidad. Hasta la fecha hay 200 municipios en alerta roja por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. El departamento que más ha registrado municipios con estas alertas es Antioquia. Hemos estado registrando en las últimas semanas hasta oscilando el número de municipios entre 600 y 800 municipios en algún nivel de alertas por deslizamiento y alrededor de 200 en alerta roja. Lo digo alrededor porque todos los días, de hecho los pronósticos los generamos dos veces, dos a tres veces al día, se van actualizando. Aunque se prevé que la niña llegaría con baja intensidad, la directora del IDEAM asegura que predominarán las lluvias por cuenta de otros fenómenos climáticos. Ahorita se habla de que la niña puede llegar con una intensidad débil y moderada, pero esto se estará actualizando en los próximos meses. De todas maneras es importante decir que aunque la niña venga en una intensidad débil, esto no significa que vamos a tener lluvias menores porque este fenómeno no es el único que va a estar generando lluvias en el país. Pese a que las lluvias de los últimos días han ayudado a subir el nivel del embalse de Chingaza a un 20.8%, el IDEAM estima que por lo menos por este año se debe seguir con el racionamiento de agua en la capital. Esto significa que Chingaza no va a recuperarse en los demás embalses del país, así que es muy probable que el racionamiento se extienda el resto del año. Esta semana los embalses de generación de energía pasaron de su punto más crítico de 27% a un nivel agregado del 36%, aún lejos de los mejores niveles seguros por encima del 70%.